hola cómo están bienvenidos sean a su canal psico master el día de hoy les tengo esta importante información así que acompáñame en la siguiente noticia muy bien amigos tenemos información importante con respecto al pago del bono 600 es decir amigos el día 22 de marzo como sabemos inicia un nuevo pago en esta oportunidad se va a pagar a todos los beneficiarios que van a cobrar por la modalidad banca celular ahora bien lo que se ha mencionado es lo siguiente amigos se ha establecido un cronograma de afiliación es decir el día 22 de marzo no todos van a poder afiliarse ese mismo día a la banca celular si no va a haber un cronograma con un orden en específico es decir el día lunes 22 con el día martes 23 solamente tienen que entrar a la plataforma del bono 600 para afiliarse a la banca celular todos los beneficiarios cuyo último dígito del dni termine en cero el día miércoles 24 y el día jueves 25 de marzo tendrán que ingresar a la plataforma del bono 600 para afiliarse a la banca celular todos los beneficiarios cuyo último dígito del dni sea uno como puedes ver amigo hay un cronograma de afiliación y así sucesivamente tiene que darse respectivamente día tras día a continuación te voy a dejar con las declaraciones que ha dado un representante del banco de la nación que justamente nos aclara este tema y cómo es el cronograma de afiliación para afiliarse a la banca celular según el último dígito de el dni bueno amigos te dejo con sus declaraciones para que puedas estar informado ahora vamos a presentar el cronograma el cronograma de afiliación de banca celular el cual justamente le vamos a mostrar en estos momentos como podemos ver ahí tenemos que el lunes 22 estamos iniciando con el último dígito del dni cero lunes 22 y martes 23 recordemos los beneficiarios cuyo último dígito es de cero podrán afiliarse a a banca celular luego continuamos el día miércoles 24 y juez 25 cuyo último dígito del beneficiario es 1 viernes 26 y sábado 27 cuyo último dígito 2 lunes 29 y martes 30 último dígito 3 miércoles 31 y jueves primero de abril ya cuyo último dígito 4 viernes 2 y sábado 3 último dígito 5 del dni lunes 5 y martes 6 cuyo último dígito del dni es 6 miércoles 7 y jueves 8 cuyo último dígito 7 viernes 9 y sábado 10 último dígito del dni 8 lunes 12 y martes 13 cuyo último dígito del dni es el número 9 esto es esto es el cronograma que nosotros debemos tener en cuenta para el proceso de afiliación a banca celular en este ya lo vamos a explicar un poco más al detalle este proceso de afiliación es un proceso en la cual se van a registrar van a registrar datos totalmente personales y luego en virtud de este proceso de afiliación ya ustedes van a poder recibir esta clave para acceder a banca celular y generar finalmente su clave de cobro